¿Cómo se va a vender el patrimonio nacional? Están acostumbrados también a dar una lucha y creo que estamos, vamos a seguir con el torneo de Vita como corresponde, estamos dando una mano a las demás ligas, estamos viendo cómo buscamos los presupuestos también para poder abaratar porque también es lógico que si faltan cosas para las escuelas tendremos que trabajar más duramente para que tengan primero todas las cosas las de escuela y puedan arrancar bien y después seguramente que el deporte, yo siempre digo y lo pongo siempre en alto es que es el segundo lugar después está la casa de los chicos, está la escuela y después viene el club de barrio, entonces en ese aspecto estamos trabajando y le agradezco totalmente el apoyo a la intendenta y agradezco la tarea que me dio de estar en los clubes de barrio porque la verdad que me llena y yo vengo de ahí, de un club de barrio, de Casa 2000, así que en ese sentido le digo siempre a los clubes que a mí me tomen como parte de uno más de ellos y que realmente no les voy a mentir que voy a ir siempre con la verdad porque a la vuelta de todo esto siempre digo la vuelta a la vida uno siempre va yo por lo menos voy a terminar en un club de barrio siendo el dirigente de vuelta de un club de barrio en ese sentido y agradezco a la intendenta que siempre cuando uno pide las cosas o le propones para poder seguir avanzando con los clubes de barrio situaciones siempre estás dando el visto bueno en ese sentido hay uno que particularmente el club Aurora trascendió en los últimos años por una cuestión de predio por un lado y ahora por una cuestión de que ya se quedaron sin buffet y sin vestuario ¿Cómo se acompaña en esas situaciones? Bueno mirá, ahí la situación con el club Aurora creo que todo es vos Populi en Moreno en el 2018 por un engaño de alguien ellos pierden la posesión del terreno entrando a la gestión de Mariel se vinieron, trabajaron, empezaron a trabajar en conjunto conmigo porque vengo del lado de los clubes de barrio y nos llevamos a una expropiación, también ellos se manifestaron, tuvieron dos o tres cortes, la lucha que hace todo el club porque va a perder su lugar de pertenencia y también sabiendo que un club que hace 36 años está y que en menos de 10 años le hicieron perder todo en anteriores gestiones no tuvieron una decisión en el Consejo Liberante, creo que es muy importante y siempre digo a los clubes de barrio aprovechen que hay alguien que piensa en los clubes de barrio en el Consejo Liberante y que voy a dar todo lo que tenga el alcance mío y que realmente siempre lo consulto con la intendenta para poder defender a los clubes en ese sentido el club Aurora, bueno hoy ya llegó el momento que hay que pasarse para atrás, que es su terreno que ya hoy hay videos que ellos ya están participando estamos haciendo todo lo posible, no le vamos a prometer cosas que no lo vamos a cumplir creo que el día cero que yo me senté con ellos les dije que no le voy a prometer cosas que no van a hacer estoy hablando, tengo que seguir yendo, quizás ahora me pego una vuelta, si no mañana tengo que estar a la mañana ahí que están trabajando las máquinas municipales sí es doloroso porque sí entiendo y yo soy parte de un club que tardó, de Casa 2000, que tardó casi 20 años en hacer una loza obvio que sé lo que se siente y el bañito que tenía 36 años de clorora que se tuvo que tirar también fue un doloroso para toda la dirigencia, para la gente del barrio, para las mujeres porque acompañan muchas mujeres en ese sentido vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan tener su bufé para que puedan, con material y acompañando, pero también diciendo que ellos participando dentro del torneo Vita y eso sí, lo pongo y lo realzo todo, si hacen bien las cosas dentro de su comisión teniendo los trofeos y el arbitraje hay un millón y medio de pesos de ahorro anualmente pongo la carpeta a disposición del que quiera hacer esa cuenta que cada club de Moreno con los recursos que la intendenta María Fernández le brinda a los clubes de barrio hace un ahorro de un millón y medio de pesos anual en una economía estable, si se va, se va a ir más y va a ser mayor el ahorro que va a ser así que realmente en ese sentido también decir que no es que estaban abandonados cuando se hace el torneo y participan del torneo o participan de una liga como la FIN, la Casa del Deporte la FOC misma, siempre se acompañó a la liga que quiera que le acompañemos lo vamos a acompañar en ese sentido no es que es solo para alguien y armamos 3 equipos de mantenimiento del club de barrio que están yendo constantemente a cortar el pasto que hoy cortar una cancha de 11 es mucha plata y sale 50 mil pesos, 60 mil pesos tenemos 3 equipos rondando y cortando el pasto seguramente nos falta más equipo, nos vamos a llegar alrededor de 100 y pico del club de barrio fútbol 5, hay un montón pero yo creo que ellos creo que están tranquilos obvio que cada uno de los socios va a preguntar qué pasa, qué no pasa porque creo que también cuando hay unas internas en comisiones pero el otro no informa, el otro no informa yo siempre que voy, voy al Club Aurora y lo único que les digo y que fue mi última reunión que estuve es que si no defendemos el Club Aurora no va a haber comisiones entonces yo voy a hablar por el Club Aurora y cada vez que me acerco al barrio voy a hablar por el Club Aurora sí hicieron mejoras hasta en el barrio mismo se abrieron las calles, se puso estabilizado se le puso iluminación en ese sentido digo, creo que es el momento de defender al Club Aurora y que sacarse el interés de ser comisión, no ser comisión que la comisión anterior hizo algo, no hizo bueno, creo que hoy está, no hay comisión si no existe el Club Aurora entonces de esa lucha yo estoy al frente y estoy tranquilo porque estamos muy cerca de culminar todo y de asegurar todo a ver, si empezamos con algo que estaba perdido en el 2018 ya es dictaminado y hoy estamos fuertemente trabajando que ya están en su espacio nuevo y hoy estamos fuertemente